El verano es azul You know how it is, baby Come on She's moving like a rock star Moving as a porn star Dale, go, you don't stop Ya no te pares, dale, mami, mueve loca Bésame la boca, fuerte como roca Verano es azul pa' ti, pa' mi, baila mi soca La mano arriba loca, ya quítate la ropa Te vamos de mi copa, ya muévame la popa Me gusta como tú, peleando poca luz Faldita y camisú, ya no hay tabú You know how it is, baby Come on El verano es azul Amanecí maraverado, latinoamericano Y el sol dominicano Que manzó la mano, la vino besando Ahora sí que le vamos a meter Yo recuerdo una noche en el coche mío Ay, qué lío Tú me quitabas el frío Por tu curvita me guío Dices que eres libre y yo me fío Si yo supiera que un hombre te estaba esperando No hubiera tocado lo que estaba tocando Lo mío duro y lo tuyo blando Dulce como el mango Tú qué estás hablando Si fue culpa tuya No me montes la bulla Yo no sabía que tú eras suya Cuando llegó la patrulla Señor agente me puso caliente Yo no soy culpable Ni soy indecente Pregunta a la gente She's moving like a rockstar Moving así tonstar Dale, go, you don't stop Ya no te pares Dale, mami, muy loca Besame la boca Fuerte como roca Verano azul pa' ti Pa' mí baila mi soca La mano arriba loca Ya quítate la ropa Bebamos de mi copa Ya molame la popa Me gusta como tú Perreando o calú Faluta y camisú Ya no hay tabú One, two, three, four Na, 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 na Na, 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 na Na, 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 na Na, 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 na Na, 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 na Na, 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 na She's moving like a rockstar Moving así tonstar Dale, go, you don't stop Ya no te paga la mano muy loca, bésame la boca fuerte como roca Verano azul pa' ti, pa' mi bala, mi soca, la mano arriba loca Ya quítate la ropa, bebamos de mi copa, ya no verme la popa Me gusta como tú, peleando poca luz, faldita y camisú, ya no hay tabú